Hola amigos, un abrazo enorme, quiero comentarles algo que me di cuenta ayer que fui a ver lo de la guía de mi hija, resulta que pues si efectivamente mucha gente está haciendo su agosto con este asunto de la pandemia. Debo negar, debo admitir que yo también lo estoy haciendo, lo he estado haciendo y pues bueno, con mis videos, pero resulta que pequeño detallito ayer, que además no se grabó, ahorita que edité el video ya no se grabó, me di cuenta que no se grabó. Es que, que ahí por casa de mi hija, las guías se las venden, o sea se las imprimen y se las venden entre 50 y 100 pesos. La guía, o sea dependiendo las hojas, las páginas que sean, ya se las entregan en gargoladas y eso. Yo, ayer, esa guía grande, porque me dijeron, me habían dicho que le urgía, esa guía que imprimí ayer, tenía casi 100 páginas. Esa guía, esa guía hubiera costado, hubiera tenido un costo de como 90 o 100 pesos, tal vez. ¿Por qué? Pues por el número de, de páginas que lleva, todavía, ya incluido el, el engargolado. Hoy me mandan, yo le dije, yo le dije a la mamá de mi hija, ¿sabes qué? Dámelas, mándamelas esas madres. Ah, porque no me, no me había comentado cuánto costaban. Le dije, mándame esas cosas, yo las imprimo, o sea, yo tengo la impresora, la impresora me imprime muy rápido. ¿Saben qué? Vamos por aquí, porque primero voy a pasar a, a, voy a pasar a la, a la papelería que me, a que me engargolen, a que me engargolen. Yo imprimí ahorita esta, yo imprimí ahorita esta, esta guía que traigo, igual que la de ayer. Y realmente no es que diga, puta, me salió regalado, porque no me sale regalado, pero sí me sale mucho más económico. El puro engargolado, aquí ahorita donde voy a ir, ayer eran, eran, noventa y, noventa y seis. Páginas. Ah, obvio, por ambos lados nos hace un aproximado de cuarenta y, de cuarenta y tres páginas. Este, no, perdón, de cuarenta y tres, no, este, estamos hablando de, de cuarenta y ocho páginas. Este, y fueron veinte pesos. Ahorita estas son mucho menos. Y, y realmente siempre le entregaron de muy buena calidad. Así que voy a dejar que me, que me hagan esta, que me hagan esta, este engargolado. Para, y realmente me encanta mucho, aquí se llama, este, papelería kiwi o algo así. Está a un lado de la, del mercado de, de portales. Y, realmente, me hace un trabajo muy bueno, de buena calidad. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Este, me haces un, un engargolado, son como, no sé, como doce, quince, no estoy seguro. ¿Dónde está de aquí, color? Ponme una transparente, por favor. De ambos lados o, como, como. No, es igual de ambos lados, está bien. Este, y, pues, se nota prácticamente en lo que me lo hacen. Voy a comprar mis cosas, quiero comprar papa, quiero comprar nopales. Porque compré. ¿Qué es el colo, achiño? De seis pesos. Compré, este, ¿cómo se llama este? Este taquero. El cual, este, pues, quiero hacerlo en salsa verde. Ya ven, tengo, tengo mucho tomate. Y quiero hacerlo en salsa verde. ¿Cuánto va a ser? Dieciocho. Dieciocho varitos. Te los pago de una vez. Otra, vengo por ellas, este. Ah, les estaba diciendo que te compré, viste que te quedo en la central. Y quiero hacerlo con, en salsa verde, con. Ok, gracias. Esta pasa por allá. Quiero hacerlo en salsa verde. Con nopalitos y papa. Ya me quedó mucho del chicharrón de ayer. O ya sé, ayer prácticamente, ayer comí. Ayer comí y cené. Y hoy, al desayuné, chicharrón. Está cayendo esto. Prácticamente ayer comí eso. Cené eso. Y hoy desayuné eso. Lo más seguro es de que, de que coma eso al rato. Pásale, 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 doña de la camioneta. Así que, bueno. La calle de aquí es la que nos saca directamente a donde compro mi fruta. Tardó mis verduras. Esta misma, esta misma, es rápido. De hecho, no se, no se tardó nada el, el don de la, el de la, el de las estas, el del engargolado de ayer. Y, pues, aquí mismo no traje un engargolado de buena calidad. Cosa que, a decir del anterior, donde un día llevé unas cosas a engargolar, me hicieron unas porquerías bien feas. Prácticamente, pues, vieron, ahorita me va a costar 18 pesos engargolar esas páginas. Y, bueno, vamos a ver, papa. Aquí pura fruta, por el momento. Sí, entonces la papa es un poquito más adelante. Aquí, sí, es cierto. Aquí, aquí, aquí está la papa. Dos kilos por veinticinco, que nos den los dos kilos. Y los nopalitos. Ah, mira, chica, de los nopales. Ay, Miriam. ¿Cómo te entiendes los nopales? Gracias. Déchame de estos. Y estos, de nopales. Sí, nada más. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Díaz. Messi. Sí. Se andan peleando por dejar de los muchachos. Dos kilos por veinticinco, pues, me llevo, nos llevamos los dos kilos de una vez. Prácticamente, hasta allá debe estar la... Hola, ¿qué tal? Bueno, dame dos kilos de papa, por favor. Ay, el sol está pegando bien rico. Y, realmente, ahí dentro, ahí en la casa está haciendo mucho frío. Casi no me voy a pegar el sol ahí adentro. No, 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 no. Vamos a amarrar bien la bolsa. Hace mucho tiempo también que no compro papas, eh. Sí, sí, les voy a ser sincero. Sí tiene bastantito que no compro papa. Y ya, ya era hora. Así que les digo, bueno, les estaba comentando al respecto de las... Ah, caray, no avanza, ahí está. Al respecto de las guías, sí entiendo que, pues, dicen que... Que se presta mucho el asunto de hacer leña del árbol caído. Pero, pues, sí, también tomen en cuenta que son niños, son estudiantes. La mayoría de esos, pues, sí, bueno, sus papás, por eso los mandan a escuelas públicas, porque no tienen dinero para nada así, comprando, ¿no? Y hay algunos que son solamente... Si yo no mal recuerdo, este... Me comentaban que tenían una... Que tenían una... Que les daban una guía por semana. Ahora imagínense, 100 pesos... Dejemos, redondemoslo a 80... A 80 pesos por semana. A cuánto nos está... A cuánto... A cuánto nos está subiendo... Como padres. Así que, bueno, ahorita ya debe estar. Yo creo que ya. Ah, Mercado Pago, para pagar también por celular. Gracias. Se llama Papelería Wiki. Wiki. Se llama Papelería Wiki. Abre los domingos. Que sí, es una verdadera ganancia. Ya saben, por aquello de que se nos olvida la... La cartulina. El domingo que ninguna papelería está... Abierta. Y pues bueno, vámonos. Porque... Aquí es Pantana. Y... El frío. Realmente este frío está... Está frío. Está... Un poquito incómodo. Creo que ya debería... Insisto que debería sacar mis guantes. Por lo menos para... Para sacar este... Por lo menos para... Poder obtener... Pues que ya no... No se me congelen todas las manos, sino... Pues bueno, mis guantes son de... Nada más muestra los dedos. Pero... Pero... Pero ahí va. Pero... Sí sería... Una... Una... Bastante ayuda... Tener ese... Ese apoyo. Uy... Así que bueno. De hecho... Ahorita... Ni siquiera una... Ni siquiera la... Una chela se antoja... Por lo mismo del frío. Si no... Si más que nada... Un... Un ponchecito. Ya debería... Debería... Empezar a... A ver ponche, ¿no? Yo creo que ya deberíamos... A ver... Ahí voy allá va. Eh... Ya vi por ahí este... Tejocote. Este... Piña... Naranja... Eh... De jamaica... Que flor de jamaica... Hay todo el día... Todo el año. Y pues ya con eso... Debe de... Debe aguantarnos, ¿no? Debería aguantarnos... Para hacer un rico ponche... Un ponche de frutas. Ahorita... Ahora sí... Que el clima... Comienza a estar para eso. Y... Pues ahí está... La pregunta del día de hoy. La pregunta... De este... De este... De esta salida. ¿Cómo les gusta el ponche? ¿Con qué les gusta el ponche? Creo que siento que me hace falta otro ingrediente. No, jícama, no. La jícama es para la... Para las... Piñe... Para las piñatas. Pero sí, yo normalmente le pongo... Flor... Le pongo jamaica. Yo normalmente le pongo jamaica. Le pongo... A veces piña, naranja... Y guayaba. Y así... Se me hace falta algún otro ingrediente. Nada, además de endulzarlo. La endulzación. La endulzación. Con... Sí, la endulzancia... Pues se... Se hace con... Con... Piloncillo. Día de... Día de farmacia. ¿Necesito algo? Creo que necesito... Para el dolor de cabeza. Voy a checar ahorita mi botiquín. Para ver qué es lo que necesito. Así que bueno chicos. Yo les agradezco. Chicos y chicas. Les agradezco... Que me hayan acompañado. Y... Pues bueno. Aquí nos despedimos. Ya saben. Un abrazo enorme. Hashtag. Nos vemos en los escombros. Y hasta la próxima. Chao a todos. Aquí, aquí. Aquí me despido. Adiós a todos. Chao.